Bueno, muy buenos días, ¿cómo están queridos amigos? Bienvenidos. Aquí nosotros empezando el portal, en un portal dedicado especialmente a estos incendios, estos desastres que están ocurriendo en Capilla del Monte Córdoba. Vamos a tener una primera parte con que vamos a estar charlando con Miriam Dietrich, ustedes saben que ella es de la zona, vamos a decir que es el Valle de Punilla el que está en incendio. Y en la segunda parte del programa vamos a también charlar con el que es el presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Capilla del Monte, Diego Antenucci. Con los dos vamos a hablar de cuál es el cuadro de situación y qué es lo que está aconteciendo, porque hay una sensación de este lado que nos vamos enterando por gente que vive ahí en la zona, como que hay cuestiones pareciera como casi bien intencionadas en esto que está pasando. Bueno, Miriam Dietrich, quien ella la súper conocen, abogada de leyes y de almas, conferencista, autora de varios libros, y hoy aquí como ciudadana de la región. ¿Cómo estás? Hola, Maga, y bueno, como te dije fuera de micrófono, muy, muy cansada, muy, muy cansada. Esto ha sido extenuante, porque el tema era que apareció un foco allá cerca de San Esteban Dolores, y era algo chico y de golpe explotó para todos lados. Y había una secuencia de incendios que no se podía creer, porque estaban dolores, y de golpe estaba acá en el barrio de Valumba, en el barrio de Valenti. No, muy, muy duro. Y además los vientos, que no colaboraron mucho, porque había vientos muy fuertes. Y bueno, todo eso, más las noticias contradictorias, tú sabes cómo son estas cosas. Que iban y venían, y la angustia de la gente, y el miedo desatado de que se les quemaran las casas. De hecho, se quemaron varias casas. Acá atrás, de donde yo vivo, se quemó íntegra una casa que era nueva. Porque el fuego era voraz, era con furia. O sea, la gente no tenía tiempo en algunos lugares de poder detener el fuego como hicieron en otros espacios físicos. Y esta gente tuvo que salir prácticamente corriendo. Y además, hasta ayer tuvimos focos de fuego acá enfrente de donde yo vivo. Así que nada, muchos días con el Jesús en la boca. Ahora, bien, hablemos un poco. ¿Hay asistencia de lo que sería asistencia nacional, digamos, frente a este...? ¿Está solamente poniéndose al hombro el cuerpo de bomberos de la región, nada más? ¿No hay asistencia de otras regiones? No, no hay asistencia. Mira, vamos a poner las cosas en un ángulo correcto. Acá, lo que se salvó, lo salvaron los vecinos. Acá, en la quebrada de Luna, la gente está muy organizada. Muchos con walkie-talkies. Y además de eso, han hecho cursos para parar el fuego. También los brigadistas, o sea, hay brigadistas de los que recuerdo, del barrio de Santa Isabel, trabajaron duramente. También vinieron de Jujuy, Tucumán, los bomberos voluntarios de allá, a dedo, para ayudar a la gente. Después acá se les hizo una colecta para mandarlos en micro a sus lugares de origen. También ayer, cuando bajé a Capilla, ayer me paraba la gente, me decían cosas, ¿no? Porque hay mucha indignación. Como dijo un colega, acá la micha está muy corta ya. Porque hasta el día sexto era arreglate como puedas. Sí los bomberos voluntarios de Capilla del Monte y de otras zonas de por acá. Pero, bueno, sin los medios idóneos para que su tarea fuera eficiente. Entonces, mucha zaraza, como digo yo, mucha mentira estuvo dando vuelta. Y el día sexto, teóricamente, iba a bajar el presidente del país, de este país. Y en Córdoba, en realidad, no sabemos si bajó, se sacó la foto con el gobernador y se fue. Pero eso sí, me causó mucha gracia porque andaba con una campera camuflada. Digo, ¿será que reconoce que hay una guerra acá? Una guerra entre la luz y la oscuridad. A ver, habla un poco más de eso. ¿Por qué crees quiénes son los que se están parando en los distintos bandos? Supongo, bueno, en la luz es claro, ¿no? Pero, ¿quiénes están confrontando a ustedes, digamos, no? Esta situación, yo te diría, la luz son todas las personas que estamos trabajando para ir hacia una humanidad donde reine la paz y se acaben las guerras. Esa es la luz. Y la oscuridad son todos los que están en contra de eso, en especial los que están manejando la Agenda 2030, ¿no? O sea, es toda una cuestión. La gente ya creo que ni sabe lo que es la Agenda 2030. Yo la conseguí hoy, me la hice imprimir. Creo que voy a hacer un video al respecto. Pero, bueno, ese principio no tendrás nada y serás feliz, ¿sí? Una sola nación en el mundo, un solo cuerpo policial, bueno, todo eso. Pero, ¿qué crees? ¿Cuál es el particular interés sobre esa región? ¿Crees que puede haber? Porque, digamos, todos los años nos encontramos con estos sucesos de incendios. Ahora, este año fue diferente, Miriam, ¿no? Muy diferente, muy diferente. ¿Por qué? Dame esas diferencias. ¿En qué? Yo sé, digamos, pues, me gustaría que vos contaras qué es lo que sentís que hay como una novedad en estos incendios. Mira, ahí, este es mi tercer incendio, acá. En el anterior yo perdí todo, en este no perdí nada. No perdí desde la propiedad, pero sí perdí tranquilidad. Esta incertidumbre que nos ha ganado a todos por esta zona de cómo generamos un futuro. No solo Capilla del Monte y la zona de La Punilla, sino también fue en Yacanto y fue en el sitio del Durazno. ¿Y por qué siempre es Córdoba? Eso. O sea, porque la sequía también está en San Juan, está en Jujuy, está en Salta, en los países, en las provincias del norte. Mira, yo creo que como Córdoba tiene tantísimos recursos naturales, tantísimos, desde el oro, el agua, para adelante. Ahora acá en Capilla me decían que están cortando el agua, que no hay agua casi. Pero en realidad este es un plan para desmantelar a la humanidad y Capilla se caracteriza, digo Capilla por hablar de Punilla y también de Yacanto y del Durazno. O sea, se caracteriza por que la gente viene a estos lugares tratando de encontrar un desarrollo espiritual, tratando de estar en contacto con otras civilizaciones. Entonces, todo eso lo hace muy particular. Yo dije en un video, pero esta es Córdoba la docta, ¿no? O sea, Córdoba, la del cordobazo. Que ahora el gobernador esté alineado con la línea nacional y que no han traído elementos para ayudar a mitigar el fuego. Él estaba diciendo en los medios que había sido excelente el tratado del fuego, cómo se trató el fuego. Y en realidad es una... Excelente era la palabra. Y es una gran mentira. Yo vivo acá. Y yo sé lo que pasaron mis vecinos y sé lo que pasé yo. A mí no me pueden venir a contar eso. Entonces, mira, hay... No sé, a lo mejor de Capilla surge... ¿Cómo explicarlo sin ser alarmista? A lo mejor desde Capilla surge una nueva humanidad que no van a aguantar todas estas cosas que nos quieran imponer. ¿Y por qué este incendio fue tan diferente? Porque abarcó cualquier cantidad de kilómetros y saltaban. Salaban el fuego acá y aparecía el fuego. Sí, sí, eso lo escuché y que eso era la anomalía, ¿no? Que cómo puede ser que un incendio que está acá de golpe es como pareciera que estuvieran... Bueno, pareciera, ya a esta altura decir pareciera es absurdo, pero como generados exprofeso, ¿no? Como querer, de alguna manera, incendiar toda una región con toda la intención. A mí me parece tremendo esto y que, de alguna manera, haya foco en ese lugar. Se hablan de varios intereses económicos en la región, ¿no? Como parece que se hubiera encontrado, digo, los que he escuchado, una veta de oro. Hay oro. Sí, hay oro, es verdad. O sea, ya hace unos años atrás vino acá los representantes de la Golden Barrier, esta empresa canadiense de explotación de oro con agua y los vecinos fueron los que pararon eso. Yo también estaba en esa movida, ¿no? O sea, no respetar la naturaleza. Un sitio que si usan millones de litros por día, esto de agua, traería una sequía total. Pero, además, las sequías también están producidas por temas tecnológicos como las antenas HAARP, ¿sí? Además de eso, yo no sé, tendría que indagar un poco más si los satélites de Elon Musk no tuvieron algo que ver. Porque en Hawái, gente que me sigue de allá, cuando fue el incendio, me mandaban fotos de satélites. O sea, venían rayos de fuego, digamos, de la estratosfera a la Tierra. Entonces, ¿viste? Yo creo que estamos en un periodo muy, muy difícil. Muy difícil para la gente de acá. Porque, además, Capilla vive del turismo. Claro. Y como toda esta zona. Entonces, la gente que ha visto esas fotos, que las fotos no representan todo lo que pasó y lo que vivimos. No podíamos respirar del humo. La gente que ha visto esas fotos no va a venir acá. Además, están todos los campos quemados. ¿Qué van a venir a ver? O sea, la cumbre, el pajarillo, yo estoy justo enfrente. Está toda gris. Y lo que no está gris, está negro. Es impresionante. Es impresionante, Maga. Una cosa es contarlo y otra cosa es haberlo vivido. O sea, tengo que hacer un esfuerzo para no largarme a llorar. Qué difícil para, bueno, ustedes que son los que ponen el cuerpo ahí, ¿no? Digamos, en algún punto, esto que se dé sistemáticamente. Año tras año, digamos. No es como volver a empezar. Es muy difícil emocionalmente, económicamente. ¿Qué asistencia económica hay? Vos, por ejemplo, el año pasado que perdiste todo. En el 2020 fue. Ah, en el 2020. ¿Qué asistencia económica tuviste o tuvieron? ¿O hay? Mira, hoy por hoy la asistencia económica, como yo digo, es zaraza, zaraza. De boca para afuera, para la gilada, lo ponen en la televisión y ya está. En aquel momento que yo perdí todo, lo único que me quedó parado fue la tranquera. El reponer el alambrado me salió 300.000 pesos. Y a mí la provincia me dio 50.000. Casi no los tomo, ¿eh? Porque era indignante. Entonces, o sea, el fuego es un gran negocio, Maga. Detrás del fuego hay un gran negocio. Sí, sí, sí. O sea, el negocio es los presupuestos que empiezan a manejar. Esos presupuestos de millones de pesos va bajando en la escala. Y todos, bueno, se llevan una parte. Entonces, nada. Yo creo que Capilla está poniendo en evidencia todo lo malo que hay en esta época en nuestro país. Esa es Capilla. O sea, hay una guerra para mí que está arriba en el sistema solar al que pertenecemos y está acá abajo. Hay una guerra. Ahora, si tú me dices cómo lo denomino, medio un chiste o medio un serio, entre ángeles y demonios. Esa es mi definición. No hay otra. Porque, no, no, tenés que usar la lógica. Esto no es lógica. Dos más dos da cuatro. Y acá, en la ruta, cuando saltan las llamas y pasan de un lado al otro en la ruta 38, no tiene sentido, no tiene coherencia, no tiene lógica. Y por más que haya sido fuego, esto no tenía lógica. O sea, el barrio Valencia, arriba, la gemela, el pajarillo, el Uri Torco. Y saltaba de un punto al otro y yo dije que hay un Superman volando con una caja de fósforos. Fósforos. No, no. Muy feo, muy duro, muy desagradable, pero creo que hay que empezar a decir las cosas por su nombre. O sea, creo que el exceso de corrupción llegó a nivel, a todos los niveles. Llegó a un punto que ya creo que los... Ya excede, sí, sí, ya excede. Habría que, claro, lo que habría que ver es cómo se le pone fin a todo esto. Igual es muy difícil, ¿no? Porque si aparece un gracioso y empieza a incendiar, eso no es predecible. Pero pensaba también, como comentan acá, a la flora, a la fauna, digamos, el daño no es solo a las personas, ni económico nada más, sino que hay un daño a todo el ecosistema, ¿no? Tal cual. Mira, me hiciste acordar de un caso que pasó hace dos días atrás, un tal Lulo o Lolo, no me quedó claro el nombre, de San Marcosierra, brigadista. Estaba con su combi, con todos los materiales para apagar fuego, y bueno, llegó un cordón policial, pues no te dejaban pasar, además, ¿no? O sea, había algo sutil, que era, dejemos que siga todo prendido. Ese era un lema que había por ahí. Es un horror eso. Dejemos que todo siga prendido. Algún bombero le reconoció a algún vecino de por acá que tenían orden de no apagar el fuego. Entonces, este hombre, Lulo o Lolo, que no me acuerdo, pero salió en los medios, en los medios nuestros, en las redes, llega a un puesto policial para ir a ayudar a sus compañeros brigadistas que estaban apagando fuego, y le dicen que no puede pasar. Y entonces él dice, ¿cómo que no puedo pasar? Y entonces se encara con su combi y tira un cono de esos naranjas que ponen en la ruta. Bueno, eso significó que lo detuvieron, el tipo sufre del corazón, lo trajeron al hospital de Capilla del Monte, lo esposaron a la cama, lo esposaron y le secuestraron la combi. ¿Qué te parece? Una locura. Es una locura, pero así generan miedo y la gente no va a querer ir a ayudar a apagar los incendios. Oye, mira lo que te puede llegar a pasar. ¿A quién estás defendiendo? Yo la segunda noche me tuve que autoevacuar, me tuve que ir a Cruz del Eje porque todo esto estaba prendido, me fui a un hotel. Y después tres noches más quedé en casa de gente amiga porque realmente venir acá era un riesgo físico. Y cuando subí yo no sabía si tenía casa o tenía cenizas. Hoy por hoy las cenizas están volando. De hecho tengo todo cerrado porque si no me entran dentro de la casa. Decime, ¿y el gobierno local, digamos, el intendente de Capilla o, digamos, ¿cómo se para la población de Capilla y de la región frente a sus dirigentes? ¿No? O sea, ¿hay una sensación en ustedes de que no se está haciendo nada o hay una sensación de que lo que hacen no alcanza? ¿Cuál es la sensación que predomina? Mira, yo te voy a hablar por mí. Que no están haciendo nada. Porque además, en el día de ayer, no, el 24 de septiembre, el Consejo de Deliberantes sacó, de Capilla al Monte, sacó una resolución 41-47 donde en los considerandos nombran cuatro veces que se apoyan en la Agenda 2030. Y después salen diciendo que hay emergencia social y ambiental. Cuatro párrafos. Como si en Argentina no hubiera leyes o no hubiera casos de medio ambiente que justificarían la emergencia. Entonces, yo sé que hay una gran movida con la gente hoy. Iban a dejar una nota para que esa resolución quede anulada. Claro. Dime. No, pensado porque acá llegan comentarios sobre una autovía que se quiere hacer de montaña para atravesar, hacer una especie de corredor bioceánico. ¿Qué hay de esto? ¿Qué sabes de esto? ¿Y por qué la necesidad de quemar para hacerlo, digamos? Porque esa autopista, que ya se hizo una parte, que llega hasta, creo que Molinari, en la localidad Molinari, en realidad tenía mucha oposición de grupos ambientalistas. Entonces, esto es, ah, ¿ustedes no quieren? Bueno, lo vamos a hacer igual. Y esa autopista, o casualidad, está proyectada para que pase por todos los sitios quemados. Ah, mira. Ah, mira. Y además de eso, hay un señor, espera que no me acuerdo el apellido. Me sale Einstein. Einstein, con Z, Tim, o Ten, que es el dueño de Irsa, que es el dueño de todas las grandes inversiones inmobiliarias, porque tú calcula, la gente de Yacanto, por ejemplo, que tiene los ríos ahora llenos de ceniza, el agua no se puede tomar. Tenía en su casa, se quemó. Entonces, esos predios, ¿para qué van a servir? Para bajarlos a un valor vil y poderlos comprar. O sea, pregúntame tú, o explícame, ¿por qué la oscuridad tiene tanto deseo de manejar las tierras? Tanto deseo. O sea, para mí todo esto está dirigido por unas diez familias del planeta, que además están dirigidos por seres reptilianos o dracos, o como lo que se llama, que están arriba, hay guerra, y acá abajo también. Y nosotros somos como los chicos expiatorios. Tú dijiste a ver cómo se puede hacer para... Claro, o sea, para no quedarse fuera de que me parece increíble y genial, por otro lado, también aprender a contener un fuego, o sea, aprender cosas de las cuales vienen siendo víctimas de hace años. Entonces, es como no te queda otra que aprender. Pero, por otro lado, digamos, hay unos dirigentes que son electos por el pueblo, y en algún punto hay que, ¿no? Decir, señores, o sea, esto tiene que... Algo tiene que cambiar. Algo tiene que cambiar. Yo lo que siento es que ahora cambió, pero para peor, porque fue más grotesco este incendio. No es que fue más de lo mismo. No fue más de lo mismo esta vez. No, no fue más de lo mismo. Pero de cualquier forma, yo lo vengo diciendo en mi canal de YouTube, yo no creo en las elecciones. Está todo elegido. Después todo eso se acomoda. Se acomodaba en la época que era todo por escrito, o sea, que vos sufragabas la boleta y tenías las planillas escritas. Calcula ahora con la parte informática que tenemos estos sistemas que son los que actuaron en Venezuela y que están denunciados a nivel mundial por corruptos. Entonces, yo no creo en las elecciones. Pero esta gente, que hacen de ser políticos una carrera como si fuera ser abogado o médico o lo que sea, aspirando siempre a ascender y a subir, calcula que si un senador estaba, o un diputado, yo no me acuerdo, en ocho millones de pesos, más la dieta, más las prebendas que tienen, oh, y acá la gente se está muriendo de hambre, porque acá es notorio eso. ¿Cómo empieza a pegar la hiperinflación? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Cada uno desde su lugar, trabajar para, por ejemplo, yo lo hago con las redes sociales. Yo no puedo ir a apagar un fuego porque, por la edad física que tengo, no me da el físico a mí. Sería, traer más complicaciones. Pero sí uso las redes sociales, uso mi canal y voy denunciando todo lo que veo. Y también apoyo a los grupos rebeldes, digamos, ¿no? Esto está generando una gran rebeldía en la gente. Pero también es cierto que el miedo es peor que la peste. El miedo es una peste. Sobre todo en nuestro país, que nos han venido adoctrinando de hace muchísimos años, ¿no? Cuidado con esto, cuidado con aquello. Te van a... El caso este de Lulo o Lolo. Te meten miedo. Entonces la gente no va a querer salir. Realmente yo creo que estamos en una época apocalíptica y tú sabes que yo no soy tremendista. Pero creo que si la gente comienza a expresarse como se tienen que expresar, exigiendo respuestas. Por ejemplo, dije en el último video, creo, en el anteúltimo, que la gente lo que podía hacer era buscar los nombres de quienes eran diputados y senadores que representaban a las diferentes zonas. Porque nadie habló de los de Córdoba. Solo Luis Juez. O sea, los demás no hablaron. Nadie. Todos calladitos en la boca. Porque ¿quién se va a tirar contra el gobierno nacional? O contra los intereses locales. Porque esto no es solo Capilla del Monte. ¿Acá hay una cadena? No, claro. No creo que sea solo Capilla. El Congreso, el que había bautizado la jaula de las locas. El Congreso. Esto es muy grave, Maga. Esa es mi opinión. Muy, muy grave. Miriam, en esta oportunidad, ¿tu casa corrió algún tipo de peligro? O sea, ¿cómo estás? ¿Cómo está la zona? Digamos, ¿qué es lo más preocupante ahora? Mirá, mi casa está fuera de peligro, pero las cenizas están. Y además, hay vecinos que han denunciado, que escuchan de noche, a los aviones cuando nos fumigan. Entonces, tú calcula el brote de enfermedades que va a haber, el humo, los chemtrails, las aguas que no todas están limpias ahora. Yo no tengo problema, tengo pozo, pero no pasa por ahí. Claro. Calcula que acá, a 300 metros atrás mío, se quemó íntegra una casa. Al otro vecino se le quemó todos los cabros. Por eso, estuvo muy cerca. Muy cerca lo tuviste también esta vez. Sí, sí. Y se han quemado los cables y los caños de agua ahí. Bueno, ¿qué te voy a decir? Esto es inconmensurable. Inconmensurable. Bueno, la verdad que es triste escuchar la historia, es lo que está pasando. Tal vez, para que Capilla no sienta que está luchando sola también, ¿no? La región, mejor dicho. Digo, Capilla con la idea de incluir a todos también. Tal vez tendría que haber algún tipo de movimiento o algo que exija también al Poder Nacional a actuar de otra manera, de manera más contundente, poniendo las energías en este momento en esa región, ¿no? Mira, te pongo, pues sé que se acaba el tiempo ya. Te pongo un ejemplo. El presidente de Argentina estuvo en la ONU y dijo que él estaba en contra de la Agenda 2030. Y hay un periodista que salió a hablar de todo eso y qué sé yo. Pero fíjate que Argentina ratificó ese tratado en el año 2015. Entonces, esto ya no es problema de un partido político. Están todos metidos en la misma olla. Y se pelean, dicen que se pelean unos contra otros, pero están todos en la misma olla. O sea, no hay diferencia. Yo creo, como dice mi querido amigo David Icke, problema, reacción, solución. Y así funciona. Esto es geoingeniería social. Vamos a ver qué pasa con la gente, porque muchos por miedo... Sí, sí, sí. No se atreven a poner el cuerpo ni confrontar, pero tarde o temprano esto tiene que terminar y alguien tiene que hacer esa punta de lanza, ¿no? Porque si no, seguimos siendo víctimas de estas cuestiones, ¿no? Tal cual. Pero lo que pasa es que todavía hay un gran número de personas que quieren hacer de cuenta que esto ya pasó. O como no les tocó, estaban en Buenos Aires mirando los fueguitos y eso, o estaban en como Dorro Rivadavia. No les tocó. Entonces, como no les tocó, es como que acá no pasa nada. Y no es... Bien. Miriam, déjame que yo comparta con las personas, no sé, alguna red que quieras decirnos en particular, tu canal de YouTube, Instagram, cuáles son los medios que te gustaría dar a conocer. A ver, ahora en un ratito termino contigo y vamos a estar hablando con, digamos, uno de los bomberos, el presidente justamente de los bomberos de Capilla del Monte. Contame un poco, ¿hacia dónde querés dirigir la gente? Mira, yo trabajo en todas las redes sociales, pero en la que más impetu pongo es en el canal de YouTube Miriam Dietrich y también en Instagram. Perfecto. Miriam, dión bajo, Dietrich. Y en el medio de todo esto, sigo apostando para concretar el retiro en octubre, acá en la zona, pese a todo lo que ha sucedido. Ah, ¿para cuándo es el retiro? 18, 19, 20 y 21 de octubre. Bueno, bueno. Así que, bueno, los que quieran saber algo, que me escriban. Que te escriban. Miriam Dietrich, arroba gmail.com Buenísimo, Miriam. Bueno, ánimo, no te me pinches, yo sé que estás cansada, como bien me lo decías, es comprensible, pero, bueno, hace falta de personas como vos, con la valentía, con esas ganas de seguir adelante también y que, bueno, hay que... Es un momento de gran resiliencia para toda la región. Así que, Miriam, gracias por haber traído la voz de muchos acá hoy, no solamente la tuya. Gracias. Gracias a vos, Maga, que nos das este espacio a los que vivimos en esta zona. Gracias. Bien, un abrazo muy grande y cuídate, te queremos. Abrazos. Gracias. Hagamos un pequeño corte y seguimos. Gracias.